Ya estamos de regreso con Aurora Villamil, estamos hablando de numerología, y háblanos entonces, Aurora, un poco más de la numerología egipcia. Pues bueno, Egipto está aquí presente, mira, nada más bueno que cosa. Ah, no, sí, por supuesto, aquí está, me encanta, adoro Egipto, yo lo adoro. Pues este, yo también, fíjate que he tenido la oportunidad de estar allá, y este, y es mágico. Es mágico, totalmente. Definitivo, ¿no? Este, no sabes cómo te agradezco de verdad la invitación, mi querida Silvia, porque, porque yo amo los elefantes, hay mucha gente que sabe que amo los elefantes, de repente me mandan elefantes, elefantes, o si estoy en el sueñografo, me recortan elefantes. Ah, wow. O sea, Aurora, mira. Entonces está, la verdad, está padrísimo, este, y me encanta. Sí, yo también los amo. El fondo que tenemos, bueno, los amo, los elefantes. Mira, mira, nos gustan todo eso. Sí, y entonces de alguna manera llega también la numerología egipcia, que es la predictiva, es muy mística, pero es precisamente la que, la que comparto en el sueñógrafo con la gente para que ellos sepan cuál es la numerología que van a tener durante los trimestres. Por eso es que es predictiva, te dice, ¿no? Te dice cuál es la vibración. ¿Qué vas a vivir? No. No, quién sabe. Porque, les repito, no manejo ni el tarot egipcio, ni nada de eso, simple y sencillamente, es cuál es la vibración que vas a tener. Entonces empezamos por una vibración anual, ¿no? A través de su fecha de nacimiento se le da la vibración anual, y después, en el sueñógrafo uno se les da la del primer trimestre. ¿Cuál es la vibración? Aparte del anual, ¿en qué trimestre estás? Ok. Así como nosotros tenemos un biorritmo natural. Claro. ¿Sí? Que si estamos en nuestros días como mujeres, ¿no? Esta, en nuestra menstruación, o que a veces estamos de humor, a veces no estamos de humor, tenemos un biorritmo. Claro. ¿Sí? También existe el biorritmo numerológico, me quería decir. Ok. Entonces, el, y esto es a los días, ¿no? Cada día tenemos nuestro biorritmo. Entonces, cuando yo comparto, ¿no? La numerología de la vida diaria, ¿no? En el, en el Facebook, esto nos dice a todos, ¿no? En qué vibración estamos. Por ejemplo, hoy es un día dos para todos. Para todos. Pero, si yo te saco ya tu estudio numerológico y a través de la pitago, de la egipcia, de la numerología egipcia, te puedo decir en qué día estás. Yo. Tú. Tú personalmente, porque nadie como tú. Claro. No hay nadie más que sirve a canto como tú. Así es. Exacto. Entonces, aunque haya mucha gente que haya nacido en tu fecha. Claro. Como también hay mucha gente que ha nacido en mi fecha. Claro. Pero pues nadie como yo. Así es. Nadie. Entonces, nadie es Aurora, Villamilbausas, y nadie tiene mi ADN, ni nadie tiene. Soy única, irrepetible, igual que tú, y que todos los que nos están viendo. Claro. Entonces, la, la, la numerología egipcia te dice cuál es la vibración que vas a tener por trimestre, ¿sí? Y te puede llevar al anual, a la del año, a la del año, a la del mes, a la del día. Guau. ¿Sí? Entonces, yo en el soñógrafo no llego a la del día, pero sí les doy el día, les doy la anual, el día en el que estoy haciendo el soñógrafo, y también les doy la que van a vivir durante el trimestre. Durante el veintiuno de septiembre hasta el veintiuno de diciembre es una vibración, ¿sí? Ok. Entonces, y luego del veintiuno de diciembre al veintiuno de marzo, porque ahí es realmente nuestro año numerológico termina en el dos mil quince, el veintiuno de marzo del dos mil quince. Entonces, la gente que tome el soñógrafo cuatro, el veintiuno de diciembre, esa vibración les va a durar hasta el veintiuno de marzo. Entonces, es el momento para que se conecten también con sus sueños. Muchas veces, y el gran valor que tiene el soñógrafo es conectarse y darse el tiempo para ellos mismos. Exacto. Y vieras cómo lo disfrutan. Y ya nos hablaste también un poco de lo que es empresarial, cómo lo tenemos que hacer para consultar todo lo de nuestros socios. Y para las parejas. Bueno, las parejas, es hermosísima la numerología de parejas porque te evidencia realmente. O sea, desde que conoces a la persona y dices, con este quiero, sería bueno que te hicieras el estudio. Nada más pregúntale así como queriendo y no queriendo, cuando nació. Cuando naciste. Y que te abren a ti. Como me dice un amigo, oye, pero si estoy acá en el antro y me gusta el chico. Y pues, le digo, pues sacale la fecha de nacimiento. Es especial el lector. Como que queriendo y no queriendo. Le digo, no, finalmente con esa persona, no es el libro albedrío, finalmente, pero si, si tú tienes una química ya con esa persona, ¿sí? Es este, ya viene por añadidura, pero de repente te estás encontrando el mejor maestro de tu vida en ese momento. Claro. O maestra. O maestra. ¿No? Entonces, no, este, no es que no, bueno, no, yo contigo de plano no soy compatible, gracias, bye. No, es un área de oportunidad, porque al final, y es decidir si quieres o no. Claro. La numerología de parejas a partir de la personal, ¿sí? Te dice si tú quieres y votas por seguir con esa pareja. Ok. O no. Guau. Entonces, ahí es en donde viene la conciencia. Yo como numeróloga y como coach, te voy a llevar a la conciencia de ti mismo. Claro. Entonces, si quieres o no quieres, porque no es de costumbre. No, pues ya aquí ya me tocó. No, no te tocó. No te tocó. Tú lo elegiste. Ni nada. Tú lo elegiste y en responsabilidad toma la decisión de si seguir o no, porque finalmente, hablando de parejas, pues son dos, ¿no? Son dos, claro. Esperemos que nada más sean dos, ¿no? Los que están participando ahí. Bueno, ¿quién sabe? A veces hay seres. Pero cuando te das cuenta de que hay más participantes, pues entonces tú. Ellos no pueden participar, nada más es de dos. Sí, pero a través de la numerología te da el contexto de si quieres, ya estás en conciencia de que quieres regresar o simplemente quieres ya terminar esa relación o de que sabes qué, sí quiero una relación porque nos va a llevar a los dos. Y obviamente la numerología pareja se hace en pareja. Exactamente. ¿Sí? Y se hace el coaching en pareja. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, es maravilloso, ¿no? Y también esto tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con la empresarial que te ves muchísimo más profunda, en donde pues todos los empresarios, ¿no? Los pymes, los emprendedores que ya saben qué es su negocio, pero que no saben cómo ponerle el nombre. Qué interesante, porque el nombre es el que va a vibrar con los clientes, ¿no? Sí, independientemente de que ya hayas ido, ¿no? Al notario, que ya tengas el nombre constitutivo, ¿no? La marca tiene muchísimo que ver. Por eso Levi's vende como como vende, ¿sí? Por eso Coca-Cola vende como Coca-Cola. Sí. Que ni siquiera es la marca, o ese es un nombre de ventas o artístico. Claro, pero es lo que el público, ¿no? Ve. Ve. Entonces, eso es lo que atrae, y eso es muchísimo a nivel, a nivel, este, subconsciente. Sí, que no, que platicábamos en, hace un ratito que es cómprame, ¿no? Claro, claro, es como esa, esa Coca-Cola, ¿se acuerdan de ese comercial que decía, ven, ven a mí, ven, pues hace cuenta igual, o sea, es a nivel subconsciente esta información, que es, que es lo que le estamos diciendo, que no les estamos diciendo a los clientes, pero que está ahí, ahí el mensaje está como escondido, pero está presente. Sí, es como subliminal en el nombre. Exactamente. Y, y dime una cosa, para los papás que acaban de tener un bebé, que, ¿cómo les puede también ayudar en esto, no? Muchísimo, esta numerología me encanta, porque no, por supuesto, yo como numeróloga no decido el nombre del bebé, o de la bebita, ¿no? No lo decido yo, eso lo deciden los papás. Ok. Y siempre se respeta la fecha en la que el bebé nació. Nació, claro, eso. Pero, ya con la, sabiendo la fecha de nacimiento de la criatura, entonces es donde entra las manos del, del numerólogo, ¿no? Ok. En donde le apoya a decidir a los papás cuál es el mejor nombre, de acuerdo a la energía, de la fecha de nacimiento de la criatura. O sea, de los que escogieron tres, cuatro nombres. Exacto. Y de los que ellos elijan. Exacto. Y entonces el que mejor vibre con el bebé. Exactamente, porque a lo mejor la fecha de nacimiento tiene una, una carga mucho más masculina, aunque haya nacido niña, o es demasiado femenino con la energía, este, que tiene la, el bebé, y entonces el nombre puede hacer un ajuste de una manera que, que sea más equilibrada la energía del bebé. ¿En qué le ayuda al bebé esto? Muy, pues muchísimo, a que fluya muchísimo más en su vida, este, y a, a que sea muchísimo más, ¿cómo te diré? Conectado con el mismo. Ok. Si, finalmente cada uno tiene sus talentos. Claro. Cuando esta información le llega a los papás, a partir de la fecha de nacimiento, que es la numerología de Ailexin, que es la básica del cuadro numerológico. Claro. Entonces, es muchísimo más sencillo, ¿sí? Poder manipular el nombre. Ahora, ya hay muchos a los que nos pusieron nuestro nombre y ya, tan tan, ya se acabó, pero gracias a nuestras leyes, pues ya nos podemos cambiar el nombre. Y ahí es en donde entra también el numerólogo para que te ayudes. Para el nuevo nombre sea más adecuado para ti. Sí, claro. ¿Y qué pasa con ese nombre que yo tengo igual, veinte nombres, y no los uso más que, porque a mí me conocen por mi apodo o por mi nombre Silvia, ¿no? Ajá. Pero, a nivel profesional, pero por mi apodo a nivel amistad. ¿Qué pasa con esos otros nombres que no uso? Ahí está. El apellido sí, porque, pues, esos entran en cualquier lado. Esos siempre van a estar. Muy buena pregunta, Silvia. Siempre van a estar y son parte de ti, pero están como. Pero me conectan energéticamente. Energéticamente te conectaron desde el momento que te lo pusieron con tu fecha de nacimiento. Ok. Sin embargo, ahora, este, tú nada más te llamas o públicamente, ¿no? Todo mundo, yo te conozco como Silvia Canto. Entonces, Silvia Canto tiene una vibración. Ok. Ahora, mucha gente te dirá, no sé. En ella. En ella, ¿no? Este, porque es tu apodo. Bueno, es como las personas que tienen también su nombre de iniciación. Ok. Ya vibran en ese nombre. Ok, claro. Sí, porque es su presente. Hay gente que se ha cambiado el nombre y que ya vibran en esa, en esa, en ese nombre, porque ya, ya se lo, ya se lo personalizaron. Ya lo hicieron, ya lo aclaron. Ok. Sí, entonces, así es como se maneja la, la numerología, mi querida Silvia. No, me encanta. Bien profunda. Me encanta todo eso de la numerología, de ver, todos estos temas son, hay que estudiarlos, hay que, platícanos un poco de los cursos que vas a dar. Mira, para el día once de octubre estoy dando el curso de numerología empresarial, este, que ya próximamente van a ver ahí el, el banner y el promo, este, y después, después de noviembre, porque viene el mes de octubre con muchos, con muchos compromisos, este, estaré dando nuevamente el, el taller de, de, de numerología, el uno, porque son cuatro, son cuatro niveles para las personas que quieran como prepararse para, para ser numerólogos o simplemente para numerología de ellos mismos, ¿no? De, o de su, de su familia, etcétera. La promesa es que en un, en un primer módulo tú ya sabes, ya sales sabiendo cómo hacer un cuadro numerológico básico y sus interpretaciones. Wow. Entonces, está la verdad padrísimo. Padrísimo. ¿No? El sueñógrafo, pues que viene, viene el veinticinco de, el veinte, veinte y veintiuno de diciembre, y que se está abierto, pues, para público en general, o también la posibilidad de irlo a dar a las empresas, ¿no? Porque, pues, todos soñamos y sería un gran regalo para los, para los empleados que finalmente también energéticamente tienen que ver con la energía numérica, ¿sí? De la empresa a la que trabaja. Con la empresa que trabajan y sus, y la propia, ¿no? Por supuesto, es atracción, al final es atracción. Entonces, ahí está, y por supuesto, bueno, doy las consultas numerológicas, que te incluye también el coaching, este, y pues, bueno, también para los papás, ¿no? Y para los empresarios que. O sea, les puedes hacer estudios, les haces estudios a las personas que, en alguna consulta que quieran algo en específico. Claro, claro, ya sea para negocios, o sea, no necesitas ir directamente a los talleres, puedes nada más pedir la consulta. La consulta contigo. Y hacerte el estudio personal, el estudio de parejas, el estudio para los bebés, el estudio para, este, para los negocios. Para la empresa, para tu nueva empresa, todo ese tipo de cosas, y, y, y tu fase de conferencista, que ya también. Sí, ya voy a empezar a dar conferencias. El 25 de octubre, de hecho, doy mi primera conferencia para, para mujeres. Muchas gracias, gracias, gracias. Este, sí, es un congreso de mujeres muy grande, es la sexta versión del, de este congreso de mujeres en el centro médico, y este, y la verdad es que estoy muy emocionada porque la gente se empieza a encontrar más consigo mismo a través de la neumología. Claro, y te va a ir súper bien. Muchas gracias. Te va a ir súper bien porque eres una persona que contiene mucho conocimiento y le encanta que la gente también realice sus sueños, y pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Ah, qué gracia. Aurora, Guillemil, gran amiga, numeróloga, y nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora, y si no, búsquenlo más tarde en YouTube o en mi blog que es centroalternativo canto, blogs.com, punto MX. Muchas gracias, querida Silvia. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones.